Con gran entusiasmo y acompañado de dirigentes comunitarios e instituciones locales, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, dio inicio a las celebraciones de fiestas patrias en la comuna. En una ceremonia realizada en la sala de sesiones del municipio, Carrillo destacó la importancia de estas festividades como un momento para la alegría y el encuentro, subrayando la relevancia de la paz, la unidad y la colaboración mutua para el progreso de la ciudad. El Edil extendió una cordial invitación a todos los vecinos y vecinas de Osorno para que se sumen a las actividades que se han planificado para conmemorar estas fechas. Las celebraciones oficiales dieron inicio este 17 de septiembre en el Parque Chuyaca, donde hay una variada agenda de eventos familiares que incluyen shows artísticos, juegos para niños y adultos y otras actividades pensadas para el disfrute de toda la familia. Las celebraciones de fiestas patrias en Osorno prometen ser una instancia de unión y alegría para la comunidad, con actividades que buscan resaltar los valores de la familia, la paz y el respeto mutuo, siempre bajo un marco de responsabilidad y precaución.